Música No cubro tú, pide rumbo a Cristo No cubro tú, pide rumbo a Cristo No cubro tú, pide rumbo a Cristo Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La huella anto, te va a matur, me puse a no Cada que me cumplea, para estará Acarapacudica, inna wano, nao silba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!